Voy a pedir a médicos y científicos mexicanos que analicen la posibilidad de que podamos sustituir el fentanil con fines médicos por otros analgésicos para dejar de usarlo. A ver si es posible, porque antes se usaban otros analgésicos y entonces, aunque tenemos el control que no se tenía antes sobre el ingreso del fentanilo con usos médicos, de todas formas, al estar prohibido ya no habría ninguna posibilidad de que pudiese importarse y lo sustituimos por otros analgésicos. A ver si esto es viable, con el compromiso de que todo lo que entre de manera ilegal y por contrabando va a seguir siendo combatido. Y esto mismo, si lo hacemos en México, vamos a pedir que lo hagan en Estados Unidos, que también lo prohíba para usos médicos. Yo les voy a informar acerca del análisis del resultado de esta propuesta. Queda abierta la convocatoria, el llamamiento para que los científicos, los médicos puedan informarnos. Todos sabemos de que para propósitos médicos, el fentanilo se utiliza para quitar el dolor de enfermedades terminales. Cuando hacen operaciones, que son muy dolorosas, lo usan, pero antes se utilizaban otros analgésicos. Hay que explorar esa posibilidad. Quería yo darlo a conocer.